El precio que me das por seguir a tu lado Devolviéndote mal por amor es demasiado Y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas Abiertas sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Heridas 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 nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable Y tú Desesperado Pero no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas 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 de verdad Cada vez que me miras Y no quiero miras Y no quiero mirar Heridas Heridas Abiertas sin piedad Cada vez que me pides Cada vez que me pides Otra oportunidad Otra oportunidad Heridas 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 Nada más Nada más Nada más Nada más Cuando digo mentiras Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Heridas 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 Nada más Nada más Nada más Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves cuando ya sabes Es fingido, es comedia, es una escena para ti Mira, yo no quiero herirte corazón Pero todos mis gemidos y demás son mentiras Son por miedo, son una farsa, un engaño Solo eso y todo lo que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor, en cada pelo Lo único que siento es hielo En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo Y nada más Mira, no quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes Y te respeto Eso es aparte, corazón Mira, no te diré nada nunca más Tú vas a tenerme para ti A tu lado Hasta siempre Pero es que no podía más Tenías que saber Mi amor Que todo lo que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada verso de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Si quieres dejarme ya, no tienes más que decirme Que soy poco para ti, que mi vida no te sirve Entonces daré la vuelta, guardaré todas mis cosas Y haré lo que deba hacer, yo no soy tonta Si quieres dejarme ya, olvídate de otros días Y di solo sí o no, lo demás son cosas mías O sea que dime pronto, lo que tengas que decir Pero sin frases vacías, es mucho mejor así Cara a cara, fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos, luego nada Fríamente, cara a cara Aguantando fijamente la mirada Sin miedo, sin maldad Luego nada Luego gente Si quieres dejarme ya, no tienes más que decirme Que ya no me aguantas más, que no piso tierra firme Entonces sin más problemas, por la única salida Saldré sin dejar ni rastro de tu vida Si quieres dejarme ya, no pongas la cara triste O sea que no hay nada que explicar Que no hay nada que explicar Porque nada prometiste O sea que no te pienses Que por quedarme sin ti Voy a morir de tristeza Di lo que debas decir Di lo que debas decir Cara a cara Fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos Luego nada Luego nada Abríamente A la cara Aguantando fijamente La mirada Sin miedo Sin maldad Luego nada Luego gente Luego gente Cara a cara Fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos Luego nada Luego nada Luego nada Déjame volver 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 Contigo No hay trucos Ni juegos De palabras Es que no encontré Otra forma Más sincera De decir Déjame volver 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 Contigo Yo no puedo soportar Serenamente Ni el futuro Ni el presente Sin ti Déjame volver 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 Contigo Te lo pido Mordiéndome Mordiéndome Los labios No me importa Lo que pase Ni me importa El que dirán Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame Volver Volver Contigo Ya lo sé Ahora estás Con esa Pero todo el mundo Sabe Que no es nada Para ti Déjame volver 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 Contigo Y seré tu ruiseñor Amaestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame Volver Volver Contigo Y no dudes Jamás Jamás De mis palabras Yo te juro Por mi vida Que te amo Quieres Más Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero Déjame Volver Volver Contigo Contigo Pájaro herido que lloras Pío Pío De verdad Tanto te hizo El amor Quien te lo iba a decir Quien te lo iba a decir Amigo mío Tu que fuiste siempre el rey El campeón Pájaro herido que lloras Pío Pío Te advertí Te advertí No me provoques Por favor Mira Yo sé lo que soy Amigo mío Y te voy a destrozar El corazón Cruel amor Cómo nos miente Cómo nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Créeme Aunque revientes Jamás Te entregues A un águila Corrión Corrión Pájaro herido que lloras Pío Pío Quien me dijo Quien me dijo Niña Pruébalo Nunca debiste jugar Amigo mío Y jugaste pobre Iluso Soñador Pájaro herido que lloras Corrión Corrión Te dejé venir conmigo Gran error Yo te invité a volar Amigo mío Amigo mío Tú quisiste ser mi dueño Mi Señor Tu quisiste ser mi dueño Cruel amor Cómo nos miente, sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila Corrión y cruel amor, cómo nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes, jamás te entregues A un águila Corrión Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo Aún lo amo Cuando me dices tiernamente Que me amas Que me amas Soy tan feliz que a veces puedo Hasta soñar Pero en mi mente Aparece su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo Aún Aún lo amo Aún lo amo Aún lo amo El caso es que valió la pena Por lo bueno y por lo malo Corazón Fui feliz Fui feliz Pero ya sabes El amor es como es Amor Acuérdate de mí Sin ira Y si tienes que explicar Que fue de mí Di que yo No era tu tipo Ni brillante Ni buena Ni digna De ti Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Y no Échame la culpa A mí Si es que acaso no era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa Y échame la culpa Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa A mí A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que sí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Que perder Búrlate Si eso te gusta Que eso es parte del amor También Si un día de verdad Tú dudas De si no jugaste limpio Corazón Tú de mí No te preocupes Ni te inquieres Ni sufras Por cosas así Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Échame la culpa Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa A mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa Échame la culpa Échame la culpa A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Y por decirte siempre a todo Que sí Por que me araña Me inquieta Me va Por que despierta Por que despierta en mi cosas Olvídadas ya Por que ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Por que me invade Y me agita su voz Y siento a estos Estad Escalofríos Acercándonos Por que hay respeto Y ternura A la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo Con él Por que me gusta A morir Por que me gusta A morir Me enciendo tan solo en pensarlo, me lleno, me exito, me exalto No sé si podría aguantarlo si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir, porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria, si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me araña, me inquieta, me va Porque despierta en mi cosas, olvidarás ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade, me agita su voz Y siento a este escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me siento tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir 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 Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me exito y me exalto No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir No sé si puede aguantarlo Ahora que lograste tu capricho ¿Qué más quieres? Tanta falta te hacía Pues servido estás Seguro que te sientes de verdad El rey del mundo Menta, fresa ¿A qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa Intenté casarte y fui Demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo Y presume de que fui Demasiado fácil Para ti Así que estaba solo en este mundo De inocente ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio ¿Qué se siente? Pena, bicha Y dime, te hice feliz Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa Intenté casarte Intenté casarte y fui Demasiado fácil para ti Demasiado fácil para ti Júrame, que aunque el tiempo pase Estarás aquí Que aunque los años marquen nuestros rostros Seguirás aquí Pues como el viento Barre con las hojas Nuestras cosas Serán solo recuerdos que atesoran El corazón Júrame que a pesar de todo Pensarás en mí Si por casualidades del destino No estuviera aquí Para besar como cada mañana Estos labios Que tantas veces me dijeran cosas Que tantas veces me dijeran cosas Del amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos ante la vez Para poder decirte De cómo te amo Júrame Para besar como cada mañana Esos labios Que tantas veces me dijeron cosas De amor Para que tú adivines en mis ojos Que fuiste lo mejor que yo viví Para poder decirte Para poder decirte Yo Yo Que te daba el cielo Y te entregaba lo que soy Solo pedía que pusieras de tu parte No pretendía que me amaras No pretendía que me amaras Como yo Yo Que de la vida te buscaba Solamente lo mejor Solo quería verte un poco ilusionado Y dedicarte con el amor Y dedicarte con el alma Esta canción Para que tú Me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras Que he luchado Desesperadamente por tu amor Para que tú Me quisieras simplemente Y así dejar correr el tiempo a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú Para que tú Me quisieras Para que tú Me quisieras Yo Yo Que fui capaz de dar la vida Por solo verte sonreír Para mirarte un poquito enamorado Y así decirte con el alma esta canción Para que tú Me quisieras Me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras Que he llorado Desesperadamente por tu amor Para que tú Me quisieras simplemente Y así dejar correr el viento a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú Me quisieras 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 Las violetas marchitan de olvido Como ellas me he visto De pena Te marchaste Llevándote mi alma Como flora en invierno Sin ti quedé Como violeta sin sol Me secaré Sin tu calor y tu voz Ya no seré Devuélveme la vida Devuélveme la vida Que me robaste Devuélveme la risa Que en ese andar de prisa Tú despertaste Vuelve Y todo de nuevo será La primavera contigo vendrá Si no regresas Si no regresas pronto Ya nada tendré Como violeta sin ti Me moriré Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Que me robaste Devuélveme la vida Devuélveme la risa Que en ese andar de prisa Tú despertaste Devuélveme la vida Devuélveme la vida Vuelveme la vida La primavera contigo vendrá Si no regresas pronto Ya nada tendré Ya nada tendré Como violeta sin ti Me moriré Las violetas marchitan Como violeta sin ti Sin ti me moriré Son, 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 corazón Son, 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 corazón Cuando aprietan las penas y crece el dolor Tus besos curan mi alma Cuando pierdo las ganas, confianza y la fe Tus palabras renuevan mi alegría Son, 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 corazón Son, 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 corazón Cuando arrecian los vientos, cuando hay tempestad Tu pecho es mi playa en calma Cuando todo se mira de un negro color Tus miradas de nuevo me iluminan Corazón 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 Son, 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 corazón Son, 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 corazón Son, son, son corazón Cuando el fuego me abraza y me agobia la sed Tu boca es fruta bucosa Cuando sobra el contento y disfruto vivir Es que tienes mi cuerpo entre tus brazos Son, son, son corazón 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 Haz un verso cerca de una rosa Mira al cielo al atardecer Piensa mucho en lo que te digo corazón Pues te quiero y te quiero dar mi amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor En mi triste soledad Buscando estoy Buscando estoy Solo una sombra Que me pueda consolar Y platicarle Mis angustias Solo el recuerdo quedó De aquellos tiempos Tan felices Que quisiera regresar Y olvidar mi soledad Y olvidar mi soledad Tratando de ser feliz Solo hay un viejo reloj Que su tic tac me acompaña Y el canto de un ruiseño Que por las tardes me arrulla Quiero salir y gritar Para calmar mis angustias Quiero correr sin parar No sentir mi soledad Que mi sol al revés Que en mi triste soledad No sentir mi soledad No sentir mi soledad No sentir mi soledad No sentir mi soledad Es decir, en mi triste soledad Y en mi sentir Y en mi sentir Solo el recuerdo quedó de aquellos tiempos tan felices, que quisiera regresar y olvidar mi soledad, tratando de ser feliz. Solo hay un viejo reloj, que su tic-tac me acompaña y el canto de un ruiseñor, que por las tardes me arruga. Quiero salir y gritar, para calmar mis angustias Quiero correr sin parar, no sentir mi soledad A la que vive contigo, yo la envidio porque es dueña de tu entrega, de tus besos, tus caricias, de tu espera Debe ser un privilegio estar contigo A la que vive contigo, yo la envidio Porque tuvo mejor suerte, mientras ella se deleita con tenerte Para mí, solo has podido ser mi amigo A la que vive contigo, le daría cuantas cosas me pidiera Todo un verde que hay en una primavera Porque una noche junto a ti, me permitiera Porque una noche junto a ti, me permitiera De ser frenados A la que vive contigo, contigo, contigo Mi querido amigo, los pasos le sigo A la que vive contigo, contigo, contigo Mi querido amigo, los pasos le sigo A la que vive contigo, contigo, contigo Mi querido amigo, los pasos le sigo A la que vive contigo, contigo Mi querido amigo, los pasos le sigo Te amo Apasionadamente yo te amo Inevitablemente yo te amo Más de lo que puedo amar Te amo Interminablemente yo te amo Irreverentemente yo te amo Más allá del bien y el mal Con la fuerza del amor Que estalla en mí como un volcán Te amo adentro y por mi piel Como una rara enfermedad Que no me deja vivir Tenerte ya es necesidad Te amo y nada importa más Te amo es todo para mí Con la furia del amor En medio de una tempestad Te amo y ya no puedo más No tengo nada más que dar No hay manera de explicar Lo grande que es esta pasión Que me abraza Que me enciende Y que me quema el corazón Te amo y nada más que dar Te amo Acalogadamente yo te amo Intransigentemente yo te amo Nadie puede darte más Nadie puede darte más Con la fuerza del amor Que estalla en mí como un volcán Que estalla en mí como un volcán Te amo adentro y por mi piel Como una rara enfermedad Que no me deja vivir Tenerte ya es necesidad Te amo y nada importa más Te amo es todo para mí Con la furia del amor En medio de una tempestad Te amo y ya no puedo más No tengo nada más que dar No hay manera de explicar Lo grande que es esta pasión Que me abraza Que me enciende Y que me quema el corazón Te amo Te amo Antes de que llegue El último verano El último verano Te aseguro Antes de que llegue El último verano Te aseguro Que ya me habrás cambiado E irás de otra mano Y de mi cariño Te habrás olvidado Antes que las lluvias Hagan crecer los ríos Te aseguro Que ya tendrás resuelto Quien calme tus fríos Vivirás la gloria De un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en qué forma Me lastimas Otros labios Habrás de besar Y mucho antes Que el árbol Cambie de hojas Y las flores Vuelvan a ser más rocas Lo que tarda La londra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue El último verano Te aseguro Que ya tendrás resuelto Quien calme tus fríos Vivirás la gloria De un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas Volverás a amar Y pensando en qué forma Me lastimas Otros labios Habrás de besar Y mucho antes Que el árbol Cambie de hojas Y las flores Vuelvan a ser más rocas Lo que tarda La londra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue El último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue El último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue El último verano El último verano Te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue Pasa todo Pasa y vuela Pasan los años Y las primaveras Las palabras Las promesas Días de fiesta Y días de guardar Pasa todo Pasa y vuela Dinero, moda Si la gente vuela Pasa todo Pasa y solo Con lo vivido Te quedarás Pasa la risa La espera El miedo Las quejas Hasta los buenos deseos Y también las ganas De llorar Pasa la calma La prisa Los sueños Los sueños Caricias Todos los momentos gratos Y los que queremos olvidar Pasa el viento Y la mocedad Los errores Y la tempestad Pasa la más grande pena La más larga condena Y la obscuridad Pasa el tiempo Y la vanidad Los placeres Y la adversidad Pasa la canción La fuerza La luz De rebeldía Y la soledad Pasa todo Pasa y vuela Pasa los años Y las primaveras Las palabras Las promesas Días de fiesta Y días de guardar Pasa todo Pasa y vuela Dinero, moda Si la gente vuela Pasa todo Pasa y solo Con lo vivido Te quedarás Pasa la risa La espera El miedo Las quejas Hasta los buenos deseos Y también las ganas De llorar Pasa la calma La prisa Los sueños Caricias Todos los momentos gratos Y los que queremos olvidar Pasa el viento Y la mocedad Los errores Y la tempestad Pasa la más grande pena La más larga Condena Y la oscuridad Pasa el triunfo Y la vanidad Los placeres Y la adversidad Pasa la canción La fuerza La guerra Del día Y la soledad Pasa el viento Y la mocedad Los errores Y la tempestad Los frío Pasa la más grande pena La más larga Condena Y la obscuridad Pasa el triunfo Y la vanidad Los placeres Y la adversidad Los errores Pasa la canción La fuerza Y la rebeldía Y la soledad Pasa el viento Y la mocedad Los errores Los errores Y la tempestad Pasa la más grande pena La más larga Condena Y la oscuridad Pasa el triunfo Y la vanidad Los placeres Y la adversidad Los frío Pasa el viento Pasa la canción La fuerza La voz De rebeldía Y la soledad Te llevo muy adentro Ahí donde la sangre Se vuelve Primavera Cuando a solas consumo La sal de mi conciencia Y encuentro mi alma terca Perdida por ahí Esos momentos son Son tuyos Son tuyos solamente Pues toda la substancia Que aflora en mi conciente Sabe a ti Huele a ti Es por ti Y resulta que te quiero Y resulta que te quiero Que te quiero para siempre Aunque no quisiera Te llevo muy adentro Ahí donde la sangre Ahí donde la sangre Se vuelve primavera Donde jamás se busca Lo que el perdón Lo que el perdón Encuentra Resulta que te quiero Te quiero y no quisiera Mi soledad Mi soledad respira Lo que tu brisa quiere Cada vez Cada vez que me asomo Te veo dentro de mí Esos momentos son Son tuyos solamente Pues toda la substancia Que aflora en mi conciente Sabe a ti Huele a ti Es por ti Y resulta que te quiero Que te quiero para siempre Aunque no quisiera Te llevo muy adentro Ahí donde la sangre Se vuelve primavera Donde jamás se busca Lo que el perdón Lo que el perdón Encuentra Resulta que te quiero Te quiero y no quisiera Te quiero y no quisiera Te quiero y no quisiera Yo que aseguraba Que no iba a enamorarme Que mi mente mandaba Al corazón Y yo que al conocerte Comenté Que eras pedante No creí cometer Ningún error Mira, mira, me has ganado La batalla Mira, me hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque el cupido Me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti Estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber Que he sentido Porque tu flecha Le ha pegado al blanco Y mírame Amando a mi enemigo Mira, me has ganado la batalla Mira, me hace falta tu mirada Hoy hago tuyo Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque el cupido Me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Herida de muerte Porque hoy de ti Estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber Que he perdido Porque tu flecha Lo he pegado al blanco Y mírame Amando a mi enemigo Herida de muerte Porque el cupido Me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido, porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte, y hasta me alegro saber que has perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco, y mírame amando a mi enemigo Yo tengo que decirte la verdad, aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues más Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino mata Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que se engana la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por él no estás Te juro por él no estás Te juro por él no estás Que me cuesta la vida Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Por una eternidad Te juro por él no estás 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 ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí Hasta que muera No quiero arrepentirme después Matmeida ¿Qué sacas del orgullo? ¿Qué sacas del reto? ¿Qué saco de la vida si me falta tu amor? Pensando eso he venido a pedirte perdón A pedirte que vuelvas aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado aunque digas que no Y sé que hasta has deseado que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo te vengo a demostrar Que la vida sin perder no la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo te vengo a demostrar Que la vida sin verte no la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar Que me amargo la vida si te dejo de amar Que me amargo la vida si te dejo de amar Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar Diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar Diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen si yo la di Tú me tienes que creer a mí Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Si te vienen a contar citas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Ay papacito que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Yo te aseguro que yo no fui Ay, 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 ay Que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen si yo la vi Yo te aseguro que yo no fui No, 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 yo no fui Churubá, Churubá, Churubá Enamorada, perdida, yo vivo sin ti con la esperanza De que me des tu perdón y otra vez me devuelvas tu confianza Perdí tu amor que era en el mundo lo que más quería Por un error que ya he pagado con el alma mía Había sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido Repentida después he llorado y he vuelto convencida Porque me muero, me muero sin ti y es preciso intentar una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Vivo enamorada de ti, vivo, vivo perdida sin ti Voy caminando, pensando, soñando en tu amor Porque yo vivo, enamorada de ti Perdida, enamorada de ti Yo vivo, enamorada de ti Churubá, Churubá, Churubá Había sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido Y arrepentida después he llorado y he vuelto convencida De que me muero, me muero sin ti Y es preciso intentar una vez más Que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad Vivo enamorada de ti Vivo enamorada de ti Vivo, vivo perdida sin ti Voy caminando, pensando, soñando en tu amor Porque yo vivo, enamorada de ti Perdida, enamorada de ti Yo vivo, enamorada de ti Me Me Tú, 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 tú Anoche, después de tantas noches sin ti Me devolviste el alma tan solo con decir que sí Anoche, sin pronunciar palabras de amor Me lo dijiste todo, tan solo con decir que sí El cielo y tú testigos son de mi felicidad Porque él también te oyó jurar que eternamente serás mío Tu anoche, con tu rubor teñí mi ansiedad De convertir en besos aquella confesión de amor El cielo y tú testigos son De mi felicidad Porque él también te oyó jurar que eternamente serás mío Tu anoche, con tu rubor teñí mi ansiedad De convertir en besos aquella confesión de amor Aquella confesión de amor Aquella confesión de amor Aquella confesión de amor Si buscas en la vida Si buscas en la vida amor sin desengaño Me duele que lo sepas corazón Querer es admitir que tienes que sufrir Tal vez te has encontrado con un amor sincero Pero no estés confesión Pero no estés confiado corazón Tú nunca te arrepientas Tú nunca te arrepientas Ni quiere lo aunque sufras Amar es tu destino Amar es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Amar es tu destino Amar es tu destino Por algo Dios te puso La vida es como un niño Que juega por capricho Por nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo aunque sufras Amar es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Por nombre corazón Ay, corazón Ay, corazón Mi vida Mi vida, bésame Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, que tengo miedo besarte, que tengo miedo perderte, perderte de su vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte de su vez. Bésame. Bésame. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro, te a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro, te a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro, te a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro, te a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro, te a ti bendigo Te miro y te miro, te a ti bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Ay, cachito, cachito, cachito mío Ven, cachito, cachito mío, mío Ven, cachito, cachito, cachito mío, 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 mío Bendigo la suerte de ser tu amor Que seas feliz, 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 feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Me sigo llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz Feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Con reproches y con llanto Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz Y en vez de despedirnos conmigo Y en vez de despedirnos conmigo Y en vez de despedirnos conmigo